ah hola buenas tardes bienvenidos a vuestro canal asistencia sanitaria hoy os vamos a enseñar otra nueva tecnología que ha salido al mercado recién recién salida vale de la marca go wemer el bolso táctico de la marca go wemer voy a explicar un poco el bolso táctico de go wemer como es primero que está fabricado con material de limpieza rápida contra el tema de cómic se puede limpiar tanto por dentro como por fuera con desinfección para el kobe segundo y lo más importante que está hecho a mano está hecho a mano que es muy importante para que no resista mucho tiempo las corduras las cremalleras están hechas con cariño y sobre todo para que nosotros a la hora de trabajar no tengamos ningún problema en el tema de roturas o que se vaya en algún bolso ahora voy a explicar el bolso ultra light mirad lo primero que deciros en la parte frontal tiene dos bolsillos me encantan uno para la tijera para sacar la tijera rápida vale cualquier tipo de tijera en este caso tengo metida una tijera convencional vale de trauma y en este lado por ejemplo he puesto y donde llevo aquí los guantes tácticos vale esto sería en la parte frontal vale si os dais cuenta esto está totalmente enganchado que no se cae y ahora las corduras a la hora de abrir la cremallera os voy a enseñar el compartimento mirad yo acá tengo otros guantes una térmica un vendaje y rally un torniquete cat y un hemostático vale fijaos dentro se puede limpiar perfectamente mirar como es de amplia y lo bueno que una vez que se mete todo la verdad queda muy compacta y no se mueve la verdad que va muy bien está muy bien diseñada a la hora de poderlo meter todo que se quede muy compacto y que nosotros en un momento dado si no necesitáramos que lo usáramos así se quedaría la mochila cerrada vale esta es la mochila el bolsito ultralight de la marca o wemer por detrás por detrás voy a enseñar tiene un agarre vale muy bien cosido vale para poder meterlo y que no se rompa o sea la verdad que está muy bien está muy bien vale es muy compacta fijaos mi mano vale fijamos el bolso vale espero que os haya gustado el ultra light de wemer el bolso táctico de atención para hemorragias masivas un saludo acordaros suscribiros al vuestro a vuestro canal vale y sobre todo darle a la campanilla suscribiros y sobre todo para que salgan las noticias de los siguientes vídeos un saludo a todos